Música Linares al día, noticias. ¿Qué tal? Saludos, señoras y señores. Buenas noches. Esto es Linares al día, nuestro informativo local. Les contamos cómo es nuestra obligación las cosas que pasan en Linares. El recinto ferial se prepara ya para acoger la real feria y fiestas de nuestra ciudad. Operarios del Servicio Municipal de Obras están siendo los encargados de instalar las casetas o adecentar el recinto, entre otras funciones. Hemos estado hablando con el concejal de Servicios, José Luis Roldán, que nos lo contará todo al respecto. Pero hay más informaciones, algunas de las cuales ya les adelantamos en titulares. Los niños usuarios de la Escuela de Verano Municipal han recibido esta mañana la visita de una dotación del Parque de Bomberos en una jornada dedicada a la prevención. El recinto ferial se prepara para acoger la Feria de San Agustín. Operarios del Servicio de Obras trabajan en la instalación de las casetas. El Parque de Bomberos de Linares tiene previsto convocar nueve plazas para este año. Así lo ha adelantado el concejal de emergencias Daniel Moreno. Baños de la Encina celebra entre hoy y mañana la décima edición del Sweet Cotton Festival, una cita dedicada a las músicas americanas, como el rock, el blues o el country. Mañana arranca en Linares el Campeonato Iberoamericano de Ajedrez, que dará paso a los campeonatos de España en distintas categorías. Vamos ya con el relato de esas informaciones, noticias, que hoy ha generado en nuestra ciudad. Los niños usuarios de la Escuela Municipal de Verano, que se desarrolla en el Colegio Santa Teresa Doctora, han recibido hoy la visita de una dotación del Parque de Bomberos de Linares en una jornada dedicada exclusiva y especialmente a la prevención de incendios. El Colegio Santa Teresa de Linares cuenta con la Escuela de Verano desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto. En este tiempo, decenas de niños procedentes del Centro de Protección de Menores Virgen de la Cabeza y otros de las zonas más desprotegidas de la ciudad, asisten a este tipo de actividades para aprender y educarse en un entorno más interactivo. Hoy viene el cuerpo de bomberos a explicarnos el tema de emergencias, que es lo que deberían de hacer en casa, los distintos sistemas buenos para protegernos de un incendio o distintos tipos de accidentes que se pueden dar y que es interesante que los menores conozcan. Estos talleres y actividades son muy importantes para que conozcan las labores que realizan, en este caso, los bomberos que han acudido al colegio para enseñar algo más que apagar un fuego. Pues la Escuela de Verano Municipal de aquí de Linares se enmarca dentro de lo que es el plan local de intervención en zonas desfavorecidas. Es un plan que incluye muchas actuaciones y una de las primeras que se ha iniciado este año ha sido esta. Cuenta con profesionales del plan emplea como monitores, contamos con técnicos de integración, contamos también con profesores y contamos también con monitores. Se están haciendo muchas actividades, como ha comentado anteriormente Miriam, y dentro de esas actividades, una de ellas ha sido la actividad de bomberos, se han realizado talleres de yoga, se han realizado también actividades que han prediseñado también los profesionales del plan emplea y talleres de cuentacuentos y muchas más actividades que todavía se van a ir desarrollando a lo largo de este periodo, ya que se desarrolla desde lo que es el 1 de julio de este año hasta el 31 de agosto, que es cuando finaliza la Escuela de Verano Municipal, que es el primer año de inicio de esta iniciativa por parte del ayuntamiento a través de este plan. El bombero Manuel García Leiva explica que acudir a estas actividades es muy gratificante para ellos. Dentro del marco de las actividades que se realizan en el Parque de Bomberos no es solo el hecho de apagar el fuego, asistir a cualquier tipo de emergencia, es el hecho de la formación, la prevención y el darnos a conocer, sobre todo a los más pequeñitos, que creo que son los más receptivos a la hora de todo este tema. Para nosotros es muy gratificante asistir a todo este tipo de eventos porque en definitiva lo único que estamos haciendo es prevenir, creo que es la mejor forma de atajar un incendio, es prevenir lo que no ocurra. Para eso nosotros, junto con darnos a conocer a todos estos chicos, tenemos una serie de material que aportamos, algunos libritos en los que damos alguna serie de actividades, edísticos, trísticos, que están destinados para que los niños se los lleven a casa, se los enseñen a los padres y con todo esto podamos hacer la labor más importante dentro del Parque de Bomberos, que siempre va a ser la prevención. Lógicamente, ante cualquier eventualidad ahí estamos, la solucionamos, pero entendemos y creemos que el mejor trabajo que hace el bombero es aquel que efectivamente nos hace porque hemos educado, concienciado a la población de todos los riesgos que hay en la vida cotidiana y en un hogar. Y para nosotros, ya te digo, es muy importante este tipo de actividades porque nos ayudan muchísimo con nuestro trabajo. Y asegura que hacer ver a los niños que el bombero protege a los ciudadanos es lo más importante. Siempre igual, siempre igual, concienciar, concienciar, concienciar. Vender la imagen del bombero, que un niño vea lo que es un bombero vestido, que no imagine que es un extraterrestre, que confíe en nosotros, que nos ayude. Incluso le damos algunos consejos acerca de qué debe de hacer si en algún momento en su hogar hay alguna eventualidad de este tipo, cómo reaccionar, qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer y cómo contribuir a que nosotros hagamos nuestro trabajo y podamos seguir velando por su seguridad. Muchos de ellos son muy pequeños y apenas saben lo que es un traje ignífugo, pero esto no es lo más importante en estas edades. Lo más importante, según Daniel Moreno, es educar a los niños para evitar consecuencias y que vean a los bomberos como héroes. Tiene como objetivo, en primer lugar, la educación y la puesta en valor del parque de bomberos de cara a los más nobles de nuestra ciudad, que son los niños. Hay que educarlos porque el incendio o el accidente puede ocurrir en cualquier momento y además tienen que sentir ese sentimiento de protección que da vivir una ciudad que tiene un parque de bomberos que funciona que está ahí y que los niños consideran a estos bomberos y a estos profesionales como héroes. Una visita que les va a servir de ayuda en su formación y de la que aprenderán e incluso muchos de ellos seguramente esperarán ser algún día un héroe entre las llamas. Y seguimos hablando de los bomberos porque el parque, el ayuntamiento en este caso, tiene previsto convocar nueve nuevas plazas para dotar de efectivos humanos al parque linarense. Así lo ha adelantado el concejal de emergencias, entre otras alias, Daniel Moreno. El parque de bomberos de Linares dispone de personal cualificado y de grandes infraestructuras que permitan ejercer su labor. Sin embargo, todo parece indicar que aún quedan detalles por pulir de cara a los recursos y el personal que necesita el parque de la ciudad para ampliar y mejorar la plantilla. Daniel Moreno, concejal de Protección Civil, Emergencias y Movilidad, afirma que se necesitan nuevas plazas y que la intención es convocar nueve para este año y lo único que falta es voluntad política. El parque de bomberos necesita una vuelta bastante importante. Lleva sin pisarse 20 años, así es de que se construye. Necesita al menos otros nueve bomberos. Hay muchos deberes por hacer. Necesita maquinaria y necesita dotación que los propios bomberos demandan. De hecho ya me he reunido con gran parte de los sindicatos. Esto no es de ahora, lo llevan demandando de siempre. Y ahora hay que buscar esos recursos y ese dinero que realmente se necesita para que esas dotaciones lleguen al parque. A mí me da cosa decirlo, pero el parque de bomberos tiene los deberes hechos. Todos sabemos ya, yo en un mes y pocos sé, lo que el parque necesita. Está todo perfectamente documentado. Todo está hecho en el parque. Lo único que falta es voluntad política de hacer. Y eso es lo que ha llegado al parque de bomberos. Esa voluntad de ponernos a trabajar y de que dentro de cuatro años, si Dios quiere, yo pueda pasar por la puerta quizás con alguno de mis hijos el día que lo tenga y decirle, oye, ese parque de bomberos un poquito mejor, gracias a mí. Tienen pendientes ingresos bastante importantes en lo económico, que son la financiación que recibe el parque de bomberos y que a su vez viene acompañado de los seguros, de los socares y de la Diputación de Jaén. Asegura que en cuanto estos ingresos entren, se hará todo lo posible por mejorar las infraestructuras e instalaciones del parque de bomberos porque necesitan un cambio. Tenemos pendientes unos ingresos bastante importantes desde el punto de vista económico que vienen tanto, bueno, vienen de UNESPA, son una financiación que recibe el parque de bomberos que viene de las primas que pagamos en nuestros seguros de los vehículos, de los hogares y que una parte viene por las propias primas que se pagan en Linares, que los vecinos lo pagan, y otras por lo que se paga dentro del marco de la Diputación de Jaén. Ese dinero, eso es bastante dinero, que en cuanto entre, repito, en cuanto entre, se tiene que emplear en mejorar y en dotar al parque de bomberos de esas infraestructuras que no carecen, incluso hay pendientes de algunas obras, el parque de bomberos tiene goteras, el parque de bomberos, como repito, necesita que se pinte, y es verdad que se han hecho cosas, se han cambiado las puertas, se han puesto unas puertas de seguridad, se han hecho cosas, que sí, que en los años anteriores tampoco han estado parados del todo, pero a todas luces ha sido suficiente para que tengamos un parque de bomberos digno de los profesionales que tienen dentro, que repito, que son una pasada. O sea, el parque de bomberos, desde el punto de vista del personal, es una pasada. El personal está motivado a la hora de trabajar y por ello es necesario hacer estas remodelaciones y ponerle voluntad, algo que no va a faltar para que todo esto esté como se merece y estos trabajadores puedan desempeñar mejor su trabajo, según afirma Daniel. Si se puede, se hará, se puede hacer, con lo que no han dejado podremos hacer esto, yo espero que sí, pero lo que sí repito es que voluntad no va a faltar para que esto se haga y el parque de bomberos tenga ese personal que necesita en todas las cosas, porque que no se nos olvide que cuando un equipo de bomberos sale del parque, otro se tiene que quedar dentro, porque puede ocurrir una segunda cosa, incluso una tercera cosa, y cuando hay un incendio importante tenemos a los bomberos cansados, tenemos a los bomberos que están actuando en un sitio y si sale otra cosa, pues no lo pueden atender o no van en circunstancias. Y así es como está el parque de bomberos a día de hoy, que gracias a que ellos se brindan y gracias a que ellos están haciendo esfuerzos, pues se están supliendo estas carencias, pero no siempre se puede estar tirando del esfuerzo y de la buena voluntad del personal. El personal tiene que estar trabajando con tranquilidad, poniéndole todo el cariño del mundo, pero con la solvencia que da tener detrás un ayuntamiento que le respalda y que le da la dotación tanto de personal como de herramientas y infraestructuras que merecen. Muchas son las labores que hacen este equipo de bomberos para velar por la seguridad de los ciudadanos y esta medida sin duda es algo que desde la Concejalía y el Parque de Bomberos piden para que siga funcionando este servicio incluso mejor que hasta ahora. Cambiamos de asunto. Con el paso de los días, el recinto ferial instalado en el Parque Multiusos del Pisar va cambiando de aspecto. Ya están prácticamente instaladas todas las casetas. También se ha podido ver a operarios, por ejemplo, de la empresa mixta Linacua, limpiando los inbornales. En definitiva, se trata de limpiarle la cara al recinto para presentarlo con la mayor de las bellezas para acoger la Feria y Fiestas de San Agustín en esta edición 2019. Quedan algo más de 15 días para que comience la Real Feria y Fiestas de San Agustín y llegue así uno de los periodos festivos más esperados por todos los linarenses. Y es por ello que los operarios municipales ya trabajan para condicionar el recinto ferial y que del 27 de agosto al 1 de septiembre puedan proporcionar los servicios necesarios. Por su parte, el concejal de obras, José Luis Roldán, ha asegurado que están realizando diversas obras de adecentamiento del recinto ferial y sus aledaños. Acabamos de reparar in extremis el aire acondicionado del Museo de Interpretación de la Minería, donde se están desarrollando los concursos de Tarantas, los previos al concurso de Tarantas, que finalmente se celebrará en el Teatro Cervantes. Lo hemos conseguido arreglar. Llevaba abriado desde enero, en una semana, desde obras se ha hecho un grandísimo trabajo y se ha acondicionado, se ha arreglado. Se están haciendo también otras actuaciones en las fuentes, a través de obras. Y es que la Feria de Linares se ha convertido en una de las más emblemáticas de Andalucía, por lo que el nuevo equipo de gobierno local no solo pretende ofrecer la mejor feria a los linarenses, sino que uno de sus principales objetivos es adecentar el recinto ferial y facilitar el acceso a esos cientos de turistas que cada año acuden para disfrutar de esta feria. Desde servicios públicos hemos puesto varios servicios especiales en los autobuses, con servicios desde Arrayanes, desde la estación Linares Baeza. Se están haciendo labores de limpieza especiales del recinto ferial, del parque de Doña Lucy, del paseo, de todos los aledaños a lo que sería el recinto ferial. Se está haciendo también una limpieza de inbornales por parte de la empresa mixta Linacua. Se está haciendo también, desde Resurja, una recogida de residuos sólidos urbanos que abarca desde las 6 de la mañana a las 8 de la tarde, un periodo bastante considerable para que los vecinos puedan disfrutar de limpieza, que es uno de los objetivos prioritarios de este equipo de gobierno, como todos ustedes bien saben. Pero la iluminación, uno de los atractivos de la feria, apuntó a estado de convertirse en la gran ausente, debido a que el anterior gobierno aún no había cerrado la concesión. Y ante esta situación, el concejal de obras ha destacado que esta misma mañana había firmado el contrato con la empresa concesionaria. Hemos sacado a licitación in extremis la iluminación para la feria. Una iluminación, de hecho, vengo de firmar ahora mismo el contrato con la empresa concesionaria y con los demás técnicos pertinentes del ayuntamiento, para que Linares tuviera iluminación. Algo que no estaba hecho de manera incomprensible, lo hemos tenido que hacer por vía de urgencia y como digo, hoy, acabo de firmar esta mañana, hace una hora, el contrato con la empresa concesionaria. La escasez de sombra en el recinto ferial hace que una de las principales peticiones populares sea un entoldado que proteja del sol. Un proyecto en el que trabaja el ayuntamiento, pero al que no podrán dar respuesta este año debido a la falta de tiempo con la que han contado, según afirma Roldán. En ello estamos, pero evidentemente los tiempos no nos han permitido hacer esto como hay que hacerlo. Esto hay que hacer una serie de licitaciones, también es conveniente pedir ciertas subvenciones que ofrecen diputaciones, la Junta de Andalucía, y esto se necesita un tiempo considerable para hacerlo bien y no hacer una chapuza o para dejarlo a medias mejor no empezar. José Luis Roldán también ha querido agradecer el trabajo que están realizando todos los operarios y técnicos municipales, ahora dedicados a la instalación de las siete casetas, incluida la municipal, a las que los linarenses podrán acudir durante estas fiestas. Y desde aquí lo que sí me gustaría es dar las gracias, dar las gracias de corazón a todos los operarios y a todos los técnicos de las áreas de servicios públicos, infraestructuras, contratación y patrimonio. Están dando el do de pecho, están dando lo mejor de sí mismos, están obteniendo unos resultados con su trabajo brillante y eso va a redundar en beneficio de la Feria de Linares 2019, va a redundar en beneficio de los linarenses y de todos los turistas y de todas las personas que nos visiten. La adaptación del recinto ferial continúa y esto es sinónimo de que ya queda menos para que dé comienzo la gran Feria de Linares. Nos vamos ahora a Baños de la Encina porque allí ha comenzado esta misma noche la décima edición del Sweet Cotton Festival, una cita obligada hoy y mañana para los amantes de las músicas americanas como el rock, el blues o el country. La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Baños de la Encina colaboran en este programa organizado por la Asociación Blues Galimar que ha sido presentado por el Diputado de Cultura y Deportes Ángel Vera, el alcalde del municipio Antonio Las Heras y José Álvarez como representante de la organización del festival. Un lugar que va a conjugar este festival, el rock, el sweet, el blues, el country, con la promoción del patrimonio natural como es Sierra Morena o el Embalse de Rumblar, con la promoción del patrimonio histórico como es el Castillo de Burgalimar, la Iglesia de San Mateo o la Casa Torreón Dávalos y también, como no, el paisaje minero o la gastronomía de esta localidad. El diputado ha puesto de relieve la inquietud de Baños de la Encina por la cultura, entendida también como un motor de diversificación económica, generación de empleo y fuente de bienestar para las personas. En esta línea, el alcalde de Baños ha valorado el trabajo de los vecinos, ya que este festival nace como una propuesta de un grupo de personas de la localidad para hacer su pueblo más visible. Un camino que tenemos marcado de hace ya muchos años, desde que empezó un grupo de Bañosca y de Bañosca a juntarse con una ilusión y es hacer su pueblo visible, su pueblo más importante de lo que es si cabe, porque la importancia del pueblo la valora y la mantiene el propio ciudadano y ciudadana del mismo municipio, el Bañosca y la Bañosca, pero nos dimos cuenta de la potencialidad que tiene nuestro pueblo y hacia dónde debíamos ir para llegar a conseguir una gran meta. Cosas como esta son las que nos están haciendo ser visibles, conocidos y no podemos dejar de apostar por ellas. Por su parte, José Álvarez, uno de los técnicos organizadores de esta cita, ha realizado un recorrido por el programa del festival, con seis bandas en total, tres para cada noche, en las que se ofrecerá una buena muestra de todas las músicas americanas. Hoy, viernes, la noche ha comenzado con los zaragozanos de Clijos Bang, con una propuesta novedosa de rock sureño y urbano. El folk rural de los pamploneses Joe Swiss Knife, que repiten este festival, y los del Tonos, un grupo cántabro que presenta su último trabajo Fuego y que completan el cartel para esta primera jornada. Posteriormente, el sábado, nos van a acompañar God Number a Iptisi Gypsies, que son Donostiarras de San Sebastián, en la que nos van a proponer un swing añejo, como ellos denominan, un country grasiento, que nos dará vigor para empezar la noche del sábado. Continuaremos con el famoso Mike Sánchez de Reino Unido que nos viene, donde podremos bailar perfectamente con su rock and roll, su boogie boogie y su rhythm and blues. Y por último, terminaremos con Flamingo Tours, catalanes, con Miran Swanson, que está a la cabeza, y que es una banda muy arraigada en la música americana, y en la que escucharemos sobre todo soul y rock. El Sweet Cotton Festival, que alcanza su décima edición, se desarrolla en un ambiente familiar y cercano, y es ya un referente andaluz para los amantes de estos tipos de música. El plazo para solicitar ayudas de la Diputación Provincial de Jaén para aquellas empresas que vayan a generar más de 15 puestos de trabajo finaliza el próximo 16 de este mes de agosto. La convocatoria cuenta con un presupuesto de 5 millones de euros. El objetivo de estas ayudas, puestas en marcha por la Diputación Provincial de Jaén, con el objetivo de favorecer la implantación de grandes y medianas empresas en la provincia, así como nuevos proyectos empresariales por empresas ya instaladas en el territorio jienense, finalizará el próximo 16 de agosto. En esta línea de financiación, dotada con 5 millones de euros y enmarcada en el Plan de Empleo de la Administración Provincial, es una de las principales líneas de incentivos de la Diputación para favorecer la creación de empleo en la provincia. A esta convocatoria de subvenciones, que está abierta desde el pasado mes de abril, se pueden presentar proyectos empresariales que prevean la generación de un mínimo de 15 puestos de trabajo. La ayuda ofrecida por la Administración Provincial está dirigida a financiar durante dos años los costes salariales de la iniciativa empresarial que sea beneficiaria de la misma y contribuirá a sufragar el salario bruto y cotizaciones obligatorias, como las de la Seguridad Social, que se deriven de la creación de puestos de trabajo establecidos en el proyecto. El porcentaje que se financiará por parte de la Diputación de Jaén variará en función del tamaño de la empresa. Así, se sufragará un porcentaje del 45% de los costes salariales del proyecto a pequeñas empresas, que son las que cuentan con menos de 50 personas y no superan un volumen de negocio de 10 millones de euros. Un 35% a las medianas, aquellas que cuentan con menos de 250 trabajadores y cuyo volumen de negocio no supera los 50 millones o su balance general no es superior a los 43 millones de euros. Y por último, un 25% a las grandes, las que emplean a más de 250 personas y tienen un volumen de negocio de más de 50 millones de euros o un balance superior a los 43 millones. Entre los proyectos presentados a esta convocatoria, una comisión evaluará los mismos y se encargará de valorar la creación de empleo que generen, la utilización de recursos locales en los procesos de producción, distribución o comercialización y el carácter innovador de la empresa peticionaria en la provincia de Jaén. Junto a esta línea de financiación que ha supuesto en las convocatorias anteriores la concesión de 8 millones y medio de euros, la Diputación de Jaén también impulsa subvenciones a autónomos, jóvenes titulados, universitarios, ayuntamientos, asociaciones o centros tecnológicos para impulsar la puesta en marcha de empleo en la provincia de Jaén. Y en los deportes hablamos de ajedrez porque a partir de mañana Linares vuelve a convertirse un año más en la capital de la ajedrez porque arranca primero el Campeonato Iberoamericano de Ajedrez que va a dar paso posteriormente a los ya clásicos y tradicionales campeonatos de España de ajedrez en distintas categorías que vuelven a acoger nuestra ciudad. Desde mañana un millar de ajedrecistas empezarán a desfilar por Linares durante todo el mes de agosto para participar en los Campeonatos de España y el Campeonato Iberoamericano que se celebrarán en el marco del Festival de Ajedrez Linares 2019. Nuestra ciudad, por tanto, volverá a concentrar toda la atención de los aficionados al ajedrez. Al Campeonato Iberoamericano Individual Absoluto están invitados los campeones de todos los países de Sudamérica, además de Portugal, Andorra y España y atraerá a Linares, a los presidentes de las federaciones nacionales y al propio presidente de la Federación Americana de Ajedrez. Será la tercera vez que se celebra esta competición en Linares, que también acogerá el Campeonato de España por equipos de segunda división del 19 al 23 de agosto, el Campeonato Individual de Ajedrez rápido el 24 de agosto y el Campeonato por equipos de primera división del 26 al 1 de septiembre. Por su parte, Úbeda será sede el 23 de agosto, como ya ocurrió el año pasado, del Campeonato Individual Ajedrez Relámpago, en la que cada jugador tiene un tiempo máximo de 10 minutos para realizar la jugada. Unos campeonatos que se complementarán con la realización de una concentración de tecnificación que contará con la participación de los deportistas de alto nivel que participarán en el Campeonato de Europa de Selecciones Nacionales 2019 y que se celebrará a partir del 23 de octubre en Batumi, en Georgia. Este festival de ajedrez de Linares, según los cálculos que desde las administraciones se hacen, tendrá un impacto económico directo en alojamiento y consumo en la provincia que supera los 700.000 euros, a lo que hay que añadir el retorno indirecto mediante la promoción que representa, especialmente para Linares, ser la capital del ajedrez de España. Aquí estarán los principales medios deportivos nacionales e internacionales especializados en ajedrez, teniendo en cuenta que pasarán por Linares más de 50 grandes maestros, algunos de ellos clasificados entre los 25 primeros del mundo. Y una última información referida al deporte, al fútbol concretamente, más que información recordatoria, mañana hay fútbol. A las 9 de la noche en el Estadio Municipal de Linarejos es, por el momento, el rival de más entidad al que se va a enfrentar el Linares Deportivo. Un segunda división B, eso sí, recién extendido. El Formac Villarrubia Club de Fútbol, otro equipo manchego que visitará el Estadio Municipal de Linarejos. Recuerden, la cita a las 9 de la noche con precios muy populares. 3 euros para los que acudan a grada de animación y preferencia y 5 euros para los aficionados que deseen estar en cualquier zona de la tribuna. Se lo contaremos la próxima semana ya lo que dé de sí ese partido. Antes de terminar nuestro informativo, vamos a recordar las noticias más destacadas del día. Los niños, usuarios de la Escuela de Verano Municipal han recibido esta mañana la visita de una dotación del Parque de Bomberos en una jornada dedicada a la prevención. El recinto ferial se prepara para acoger la Feria de San Agustín. Operarios del Servicio de Obras trabajan en la instalación de las casetas. El Parque de Bomberos de Linares tiene previsto convocar nueve plazas para este año. Así lo ha adelantado el concejal de Emergencias Daniel Moreno. Baños de la Encina celebra entre hoy y mañana la décima edición del Sweet Cotton Festival, una cita dedicada a las músicas americanas como el rock, el blues o el country. Mañana arranca en Linares el Campeonato Iberoamericano de Ajedrez que dará paso a los campeonatos de España en distintas categorías. Aquí lo dejamos. Mañana vuelve la información. Será en un especial Linares al día fin de semana a las siete y media de la tarde como cada sábado recordaremos las noticias más importantes de los últimos días. Que tengan buen descanso. Feliz noche. Hasta mañana. Linares al día